A ver, bueno, Romy, no se pudo, lucharon hasta el final. Sí, o sea, no sé qué nos pasó, se nos los nervios, pero se hizo todo lo posible y estamos muy orgullosos del equipo que formamos y de cómo nos hemos unido, así que bueno, esto es un trago amargo que bueno, todavía falta un campeonato más. Bueno, la verdad que, bueno, una mezcla de experiencia, de juventud, esto es largo, es un equipo también en formación, que dan sus frutos y ahora seguir trabajando. Sí, sí, o sea, nosotros ahora, nosotros ya estamos acostumbrados, ahora estamos alentando a las nenas, porque es cierto, la primera final que ya le toca a nosotros, a los mayores, pero bien, o sea, nos apoyamos uno con el otro, pero bien, es un grupo muy unido, o sea, no es que salimos de la cancha y nos ponemos a reprocharnos cosas, gracias a Dios, tenemos para alentarnos uno a la otra, así que estamos muy contentos por el grupo que hemos armado. Romy, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dios.